Entonces yo voy a ir un poco a la historia. Vamos a la historia. Discurso del 2020. Yo veo este discurso cuando el presidente tomó posesión para su primer gobierno. Yo veo entre este discurso y el de 2020 con respecto a la agenda social y política de la República Dominicana, veo muy poca diferencia, muy poca variedad. Lo que nos reafirma lo de la agenda inconclusa en términos sociales de la sociedad dominicana como una reiteración. Pero al mismo tiempo parece ser que al presidente se le ha hecho difícil desarrollar unos cambios que según parece, él expresa como una voluntad. La convicción de que hay que hacer eso. No ha podido. No, no ha podido. Porque hay un liderazgo y hay unos intereses. Todo eso es intrínculo de poder y de intereses que hay. Bloquean a veces los cambios. Y por supuesto en un periodo donde se intenta reelegirse hay que negociar con esos intereses. Pero la reelección no es solamente presidencial, es de un partido. Entonces, vamos a ver. Sí, con un presidente que se reelige, se reeligen muchos. Por ejemplo, el tema de salud. Así es. ¿Qué dijo el presidente en el año 2020? Vamos a ver. Hoy me comprometo a dedicarme en cuerpo y alma a situar nuestro sistema sanitario donde los dominicanos merecen. Que esté entre los mejores de América Latina. Obviamente esa compromesa no se cumplió. No, el sistema. Y además el tema de la reforma de salud y los proyectos no se ha avanzado significativamente. Es decir, nosotros estamos casi en el mismo punto en muchos temas. En otros hemos retrocedido, en otros hemos avanzado un poco. Fíjate que cuando él abordó ese tema. Pero a nivel de reforma del sistema de salud, no. Recuerda que cuando habló ese tema habló de que eso empezó hace 23 años. Y dice, y los sucesivos gobiernos como que habían sido tímidos en avanzar. Bueno, él también tuvo su tropiezo porque tampoco pudo avanzarlo como había prometido. Ahora de nuevo él habla de todo aquello de los asuntos de la atención primaria y todas esas cosas. Eso también ha estado permanente en el discurso del 27 de febrero. Ahora yo sé todo lo que se mueve. ¿Por qué no ha podido avanzar en eso? ¿Por qué? No tenemos tiempo. Vamos a dedicar eso para otro programa. Bueno, ¿tú conoces ese sector por dentro? Yo conozco muy bien. O sea, ahí se mueven muchos intereses. Muchos intereses. Y el tema de la atención primaria no es tan sencillo tampoco. No es tan sencillo. Bueno, hay que decir que ahí confluye la parte del Estado, ¿verdad? Pero están intereses privados variados. Desde... Poderosísimos. El colegio médico, las clínicas, las especialistas, las famosas sociedades de especialistas que también tienen su punto de vista y todo el mundo... Las ARS, todos ahí tienen... Se ha avanzado en los diseños técnicos. Pero no se han puesto... Pero eso no es un resultado. No se han puesto. Ahora, para esta nueva gestión y este nuevo presupuesto, se están trabajando una serie de propuestas interesantísimas sobre la atención primaria. Incluso, la salud primero, hay un tema que está trabajando en el MEPI. Pero no hemos avanzado. En el caso de la reforma en asunto policial y seguridad, ahí ha habido sus tropiezos también. Es el mismo fenómeno. Lo único que se mejoró es que los ingresos de los policías, es verdad, que han mejorado de manera considerable. Pero tú sabes que una reforma policial tiene que expresarse en una disminución de la violencia policial. No, y que sea un cuerpo más profesional, mejor entrenado, que tenga respeto por la ciudadanía y que no se resuelva todo con violencia, ¿no? No, y que a los ciudadanos no les tengan miedo cuando vean un policía. Eso es lo que digo. Yo lo que necesito, cuando yo veo un policía, yo lo que necesito es sentirme seguro, no que me dé miedo el policía. Pero recientemente hubo un policía, dicen que es un conscrito, que todavía no hay formalmente policía, pero le entró a galleta a dos periodistas en Santiago, a una mujer y a un hombre. Por eso está sometido, por cierto. Y los que viven en los barrios, los muchachos que están aquí en cámara, saben lo que, entienden lo que yo voy a decir. Los barrios están llenos de centros de peajes, de policía, que están conectados con la corrupción, con todo el sistema dañado y podrido de la sociedad dominicana, que van a los colmados, a los centros a cobrar su peaje. Eso no ha desaparecido en la sociedad dominicana. Entonces la reforma policial es un tema muy complejo, muy difícil, porque toca demasiado grupos de interés, grupos poderosos. Bueno, ahí hay una papa caliente ahora porque el presidente vuelve a reiterar la promesa de seguir, dice, seguir transformando. Entiende que es un proceso que empezó, si hay un grupo de hechos, de intelectuales, personas que están trabajando en eso. Sí, pero no hay una reforma policial. No se ha concretizado. Igual que en términos de salud. No se ha concretizado. Ahora habrá una nueva ministra, una ministra, una mujer ministra, que es la segunda en la historia, mujer, porque hubo una con Antonio Guzmán, que tiene un gran reto. Yo creo que con Faride se puede avanzar en algunos aspectos. Yo creo que ella tiene una profunda convicción de que poder... Pero se va a encontrar con todo ese engranaje de poder al interior. Yo creo que ella debe buscar el apoyo del grupo de intelectuales que está trabajando en eso, entre los cuales está Mukien, Adriana Zan y otros más, que han estado trabajando en lo que se va a hacer ahí. Es que ahí están los puntos de inflexión. Normalmente hay puntos de inflexión. Tú puedes ir avanzando en el diseño, en la propuesta, en la política, pero cuando viene el proceso de implementación... No, en el cuerpo. El cuerpo policial es que hay que reformar. En la implementación. Ahí hay que decir la cosa. Tú te vas a encontrar no solamente el cuerpo dañado, sino también el peso determinante que tiene toda la red nacional e internacional vinculada al narcotráfico y a todo. Eso es un sistema muy complejo. Esto ya un poco acaba exactamente a lo de la policía, porque eso lo han separado. Lo de la DECD y eso. No, pero la corrupción policial. Ah, bueno. Tú dices ya en el territorio, con el microtráfico, la cosa. Y la propia violencia policial. Y la efectividad de la investigación policial. Todo el tema de avanzar en la especialización de la investigación policíaca, etc. Hay otro punto que aparece en el discurso de ahora, que también fue abordado en el 2020. Es que la mayoría apareció antes también. Que es el punto de... El presidente aquella vez lo asoció a la eficientización del gasto. Él volvió a hablar. Vamos a reestructurar la arquitectura institucional del Estado. Para eliminar los organismos e instituciones innecesarias o con duplicidad de funciones. En eso se tomaron una serie de medidas. Bueno, la ISOES se cerró, por ejemplo. Pero la reorganización del Estado Dominicano en términos de sus instituciones y las duplicidades sigue siendo... Bueno, se ha creado una comisión ahora para eso. Sí, hay una comisión. Las comisiones. Hay unos proyectos. En la que está el que era ministro de Administración Pública, ¿verdad? Darío Castillo, ¿qué se llama? Sí, Darío Castillo, el comisionado. Exacto. Vamos a ver qué tanto ese comisionado recibe no solo el apoyo del presidente, sino de toda la burocracia estatal para avanzar en esa meta. Me llamó la atención que en el discurso del 2020...